Hola, hola familia hermosa, preciosa, que tal, como están? Esperando que se encuentren muy bien, gente linda Y bueno, sobre todo dándole gracias a Dios Porque tenemos la dicha de poder ver otro día más, verdad? Acá estoy con mi esposa, yo, miren Hola, hola a todos, un saludito especial para todos Y todas esas personas que nos ven Sin importar de qué lugar, país, verdad? O cualquier nombre, mi gente hermosa Un saludito para todos por ese lindo apoyo Que ustedes nos brindan día con día Gracias, gracias gente linda por ese lindo apoyo Que ustedes nos tienen hacia nosotros, gente linda Al ver nuestros videitos, gracias Les agradecemos mucho de corazón, gente linda Y deseándoles que la paz de Dios esté reinando En sus corazones y en todas las personas Que habitan alrededor suyo Así que linda gente, hoy, este día Nosotros estamos contentos, agradecidos Con todos, con todos, con todos Y con Dios, con Dios primeramente Y después con todos Y esta linda tarde queremos dar Unos saluditos también Saluditos hasta Guatemala Hasta Barrio La Mesilla Bendiciones, hasta allá están unas lindas personas Que nos miran Así que saluditos, verdad? Saludos Saluditos a Sandra Yanira Hasta San Miguel Saluditos Saluditos para Sandra, mi gente Aquí mismo en nuestro país, miren En San Miguel Saluditos a Ana Cordero También que siempre está pendiente De nuestros videitos Saluditos, gente linda Puerto Rico, mi gente Hasta Puerto Rico Saludos a la familia Tolentino Hasta Los Ángeles Hasta Los Ángeles, California Hasta Los Ángeles, California Gente linda Ahí están los saluditos Saluditos hasta Silver Spring También Allá a Doña Elena Bendiciones también Hasta allá Hasta Huaco, Texas Saluditos, mi gente Hasta allá, hasta Canadá Para Doña Lilian Gutiérrez Un saludito Bueno, gente linda Contarles Qué grande la alegría En nosotros Saluditos también Allá a Doña Sandra Cermeño Don Julio Cermeño Al Tío Delio A la Tía Chávez Al Tío Julio Al Tío Julio Que siempre también Está pendiente De nuestros videitos Gracias, gente linda Y toda la linda gente De San Miguel De acá, de Morazán De Atiquizaya Acá En Cómo le llaman Este lugar De Santana Y también Unas lindas personas De Sollapango Que también están ahí Pendientes De ver nuestros videitos Allá Hasta allá San Salvador Gracias, gracias, gracias Son Sonate también Son Sonate Tenemos gente Son Sonate Que nos ven Sí Bueno, gente linda Nosotros estamos contentos Y agradecidos Y también queriéndoles enseñar Queriéndoles mostrar Lo que es la obra Cómo va Así que vean A por acá Cómo está Quedando La obra Y bueno, mi linda gente Así es como ha quedado Miren La cerámica Que se puso acá Miren, gente linda Así es como se ha Trabajó acá En ese lugar Estaba bien desnivelado El suelo Pero Miren, gente linda Cómo ha quedado De bonito Miren Ha quedado Bien bonito Bien Bien relumbrante Aquí falta trapear La cerámica Porque no se ha trapeado Solamente se ha abarrido Y así es como Ha quedado Finalmente Miren Miren, gente linda Miren, gente linda Ha quedado Bien bonito Miren 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 cómo quedó Gente linda Bonito Con el rodapie Miren, gente linda Bonito Así es como ha quedado Miren, gente linda Así es como ha quedado La puesta de cerámica Miren, gente Bonito Ha quedado Bonito Acá solamente ya Nos queda Pintar Un color adecuado Quedé Con la cerámica Gente linda Y esto va a quedar Bonito Agradecido con todas Estas lindas personas Que 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 nos miran A través de la pantalla De su teléfono Que nos brindan Que nos brindan Ese apoyo Gente linda Muchas gracias Miren Gente linda Ha quedado Bien bonito Miren Estas partes Estaban Pero Horribles Horribles Para trabajar Estaban todas Estas esquinas Pero Se ve Que ha quedado Bien bonito Gente linda Acá nos queda Sacar la cocina Para afuera Hacerle unos cambios Y Esto va a quedar Fenomenal Fenomenal Solamente Nos va quedando Ya la pintadita Gente linda Miren Gracias a la familia Resinos Se puso Toda esta cerámica Gente linda Gracias por ese apoyo Gracias por todo Les agradecemos Mucho Gente linda Mi corazón Nosotros Más que agradecidos Gente linda Contentos Por ese apoyo Gente linda Que ustedes Nos brindan Yo me siento Contento Mis hijos Se sienten contentos Por todo Gente linda Por todo lo que ustedes Han hecho Por nosotros Gente linda Gracias Gracias De corazón Se los agradecemos Mucho Mucho Muchísimo Gente linda Y bueno Vamos a ver Después De pegarle Una pintadita A ver como Nos queda Gente linda A ver Como nos queda Se mira la casita Gente linda Porque esto Se va a ver bonito Ya con 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 una pintadita Se va a ver Hermoso Y bueno Gente linda Contarles También Que Estamos contentos Agradecidos Y todos felices Aquí está Aquí está Gadelito Contento Gadelito Contarle Que de este Pilar Había Este Lo que es Este Una Lámina Ahora Gente linda Ya no le vamos A poner la Lámina No que Los fuimos Para Cara Sucia Gente linda Miren Miren Gente linda Le vamos A poner Le vamos A poner Tabla Roca Miren Gente linda Le vamos A poner Tabla Roca Acá fuimos A comprar La tabla Roca Ya Gracias A Dios Un amigo Por ahí Nos va a hacer El trabajito Miren Gente linda Trajimos Lo que es Este No sé Esta cinta Dice Cinta Juntas Para Para Juntas Ahí está Miren Gente linda También Trajimos Pernitos Para Que Con Esto Trajimos Como Cuatro Bolsas De Pernitos Miren Gente linda Para Poder Hacer Lo que Es El Sellamiento Ahí Y También Trajimos Miren Gente Linda Trajimos Trajimos De Esta Para Tabla Roca Yo Creo Que Este Mas Para Tabla Roca Aquí Está Jonathan También Jonathan Está Contento Alegre Vamos A sellar Ahí Ya El Trabajo Se Nos Alargo Gente Linda Pero Estamos Alegres Y Agradecidos También Estamos Alegres Porque Ya Terminaron El Trabajo Ahí Gente Quedó Bonito Gente Eso Gracias Gracias La Familia Resinos Gracias A La Familia Resinos También Muchas Gracias He Volado Pesa Hijo Y También Gente Linda Trajimos Postes Miren Postes Para Para Fijar Lo Que Es La Tabla Roca Chirrot Le Llaman Algunos Chirrot Bueno Bueno Mi Linda Gente Miren De Que Ahorita Vamos A Bajar Lo Que Se Llama La Tabla Roca Gente Si Está Demasiado Caro Está Pesado Va Si Yo Ahorita Estoy De Camarógrafo Gente Miren Gente Que Y Con Eso Hay Que Tener Un Gran Cuidado Porque Es Demasiado Frágil Se Quiebra Ajá Entonces Yo Por eso No Le Pude Ayudar A Mi Papá Porque Es Demasiado Pesado Mi Gente Linda Y A Pesado Es Demasiado Frágil También Gente Miren Miren Que Bonito Se Mira Allá Gente Si El Piso Con Derámica Gente Es Frágil Eso Porque Pues Es De Como Que Es De Yeso Ajá Es Yeso Entonces Por eso Eso Es Bastante A Pesas Segurado Yo Antes Lo Cargaba Pero Aquí Está Bien Cómodo Porque Por aquí Tenemos La Tramita También De Yuma Están Afuera Ahorita Como No Hemos Podido Entrar A Eso Porque Vamos A Poner Eso Antes Seguimos Seguimos Con Los Proyectos Gente Mira Si Gente Miren Gente Gente Ahí Vienen Mi Papá Con Otra Miren Es Que También Está Pesado Porque Traen Dos Son Dos De Un Solo Por eso Por Este y Eso Entonces Esto Es Frágil Con Cualquier Cosita Se Quiebra Y Si Le Cae También Agua Se Deshace Bajo De Esta Si Porque Hay Otra Hay Otra Aquí Es Para Baño Ese Si Es Más Es Más Más Fuerte Y Más Resistente Pero Es De Otra Marca Si Para Que Trae Vibra De Vino Y Esta Como Se Le Echa La Pasta Ya Ahí Queda Bonito Si Miren Gente Que Yo Acá Mi Salmón Este A Tu Momente La De Bien Cotizado Bien Barata Si Esta Todo Caro Hoy Hoy La Dime A $10 ¿Puede La Tana Cotizado A $8 $50 Si La Subía Como Estaba Subiendo Pues Si Gente Entonces Eso Es Bastante Frágil Miren Hoy Viene Con Es 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 Más Grande Pues No Y Lo Que No Puede Faltar Esto No Se Como Se Llamas Esto Lo Voy a Entrar Yo No Tanto Papá Gente Yo Termino Solo Le Falta El Volado ¿Cómo Se Llamas Papá? El Yeco No Se Como Se Llamas Pasta Para Tabla Renta Esto Pesa Pesa Mucho Y Mire Gente Usted Va A Decir Remi Más Usted Va A Decir Yo Compro Muy Pasta La Cubeta Que Cuesta 23 Y La Media Caja La Mitad Vale 15 50 Si Entonces En dos medios Serían 30 Dólar Entonces Para que Me alcance Y tal vez Me sobra Vamos a ver Que hacemos Si Si Está pesado Si Está pesado Pesa Y Mucho También Vamos a ver Si Si Dios Nos Concede La Vida Y Podemos Vamos A Pintar Que Color Se Le Daría No No Le Vamos A Decir Van A Ver El Video Ustedes El Color Que Se Le Daría Deligente Si Si Los Conocer Bonitos Pero Si Ustedes Ven Acá Todo Rodapies Está Bien Bonito Ah Si Mira 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 Hay una Galito Ve Galito Ya no Pateando Suelo Entendida Ya Ya Batella Plano Ya Galito Ya Mira Bien Bonito Rodapies Miren En eso Se le Llamas Rodapies Porque Para Que Sería Eso Es Para Que Toque El Trapeador No Se Ensucia La Pared No Se Ensucia La Pared Ah 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 Gente Linda Acá Estoy Sellando Esas Partes De Allí Miren La Voy A Sellar Ahí Está La Ventana Así Porque Eso Era Era Un Hoyo Completo Entonces La Voy A Sellar Y La Voy A Sellar Así Con Cuidadito Y Para Que Me Quede Bonito Miren Gente Aquí Aquí Le Estoy Echando Pero Como Me Fui A Comprar Esto Va Que Bonito Porque Mire Así Estaba Esas Ventanas Entonces Las Voy A Sellar Hacia Alrededor Para Que Queden Bonitas A Ventanitas Ah Ya Pintadito Se Va A Ver Bonito Primeramente Dios Así Mismo También Se Va A Ver Todo Esto Miren Gente Porque Acá Estas Ventanas Yo Las Puse Pero Quizás No Las Puse Bien Entonces Ahí Se Va A Ver Que Voy A Sellar Ahí Todo Eso Bien Bonito Voy Dejalo Bonito Para Que Bueno Se Miren Bonita La Casita Humilde Pero Bonita Y Bueno Linda Gente Les Agradezco Mucho Por El Apoyo Ya Este Poquito De Tabla Roca Me Hizo Sudar Ya Me Hizo Sudar Gente Linda Pero Muy Agradecido Como Les Digo Con Dios Con Todos Ustedes Que Me Apoyan Así Es Como Se Está Viendo Ya Los Cambios Acá En Mi Casita Gente Linda Contentos Los Niños Muy Contentos Mi Esposa Muy Contenta Y Bueno Gente Linda Yo También Estoy Contento Y Trabajo Trabajo De Corazón Gente Linda Porque Anoche Anoche Fui a hacer un viajecito Por allí Fui a hacer un viajecito Gente Linda Vine de noche Pero de noche Me puse a hacer la sisa Mire gente De noche Me puse a llenar Todas las sisas Todos los canales Que están ahí Me puse a llenarlos Gente linda Toda la noche Y me he dormido Casi como a las Como a las Ya a la una De la mañana Me dormí Pero lo limpie Porque si uno No limpia el piso Cuando echa Todo lo que es Para la sisa Se Se Mancha Se pone así Este Se pone así Todo cenizo Entonces Lo limpie anoche Ay Me puse a darle Gente linda Porque Para que quedara bonito Mire gente linda Así que Yo trabajo Con Todo gusto Y Y pues como les digo Miren Como quedó Quedó bonito Me siento Orgulloso Alegre Y contento Por este lindo Trabajo Gente linda Y bueno Gente linda Yo creo que hasta aquí Les voy a dejar El video de hoy Esperando que les guste No olvides suscribirse Tocar la campanita De notificación Y sin nada más Gente linda Que decirlo Vamos a ver Hasta el próximo Video Hasta pronto Gente linda Gracias por su apoyo Bendiciones Gracias Gracias.